Desde hace 25 años y posterior a una elección federal, el Instituto Nacional Electoral lleva a cabo la consulta infantil y juvenil y este 2021 no será la excepción. Lorenzo Córdoba Varianelo, consejero presidente del INE, anunció que este año, en noviembre, se llevará a cabo la consulta infantil y juvenil de manera virtual y presencial. Durante todo el mes, los niños y jóvenes de 3 a 17 años de edad podrán participar de manera virtual mediante la página electrónica del INE y por cinco días lo podrán hacer de manera presencial a través de casi 25.000 casillas itinerantes en todo el país. Manifestó que este año la temática de la consulta fue propuesta por más de 9.000 niñas y niños de las zonas urbanas y rurales, personas con discapacidad, población indígena, afromexicana y jóvenes en situación de calle, quienes decidieron participar en temas sobre el cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos. Esta consulta busca ser la más incluyente posible, por lo que las boletas serán traducidas a una o más lenguas indígenas adaptadas al sistema braille y diseñadas en cuatro versiones para consultar a niñas y niños de 3 a 5 años, de 6 a 9, de 10 a 13, así como a las y los adolescentes de 14 a 17 años de edad. Pronto, el INE comenzará la promoción para invitarte a participar en este importante ejercicio democrático. Lorenzo Córdoba Vianelo añadió que los resultados se entregarán a los poderes ejecutivo y legislativo federal y estatales para que las instituciones incluyan en sus políticas públicas acciones o medidas de atención, además se difundirán entre la población mexicana. Javier Salas Hernández, RTD Más Noticias.